La verbena en honor a la Virgen del Pilar se celebra del 10 al 13 de octubre en el barrio Marbellí al que da nombre. Esta fiesta tiene más de 40 años de antigüedad y la Asociación de Vecinos Vázquez Clavel es la responsable de esta tradición y que no haya caído en el olvido. Un logro para el que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Participación Ciudadana. Estas fiestas son muy queridas y son muy esperadas y representan el corazón de su zona. Una celebración donde se aúna todo, se aúna la celebración de una tradición, se aúna la cultura, se aúna también ese disfrute de los más de ocio, desde los más pequeñitos hasta nuestros más mayores y, cómo no, en estas fechas también la devoción a la Virgen del Pilar. Muy buenas noches. El 12 de octubre llega una nueva edición de la Carrera Urbana de San Pedro 2024, organizada por el Club de Atletismo de San Pedro Alcántara. Desde las 10 de la mañana, el Paseo Marítimo acogerá la salida de las diferentes categorías, desde la absoluta a Mini Prebenjamín, que realizará un recorrido adaptado por edades. La prueba es el acto central del programa deportivo de la Feria de San Pedro Alcántara. Las inscripciones están abiertas hasta el día 10, a través de la página web del club, sanpedroatletismo.com, y a partir del próximo domingo, día 6, sufrirá un incremento en el precio de la inscripción. Lo que tratamos es de fidelizar para que la gente se apunte en plazo. La importancia que tiene para nosotros celebrar esta carrera, sobre todo en esta fecha, y como bien ha comentado Javier, que esté dentro de la programación de los eventos deportivos de la Feria de San Pedro. Por supuesto, animar a todos a que participen. Yo creo que es una carrera que, independientemente de que seamos de Marbella, de San Pedro, que de todo el término municipal, participen en este día deportivo y familiar. El Costa del Vole inicia su tercera temporada en la Superliga Masculina II. Este sábado, a las 7 de la tarde, visita al Vole y Villena Petrer. El equipo marbellí estrena entrenador en la figura de Marcelo de Estefano, una de las numerosas caras nuevas con las que se ha reforzado para seguir asentándose en la segunda máxima categoría del Vole y Ball Masculino Nacional. Ha sido muy bueno porque hemos tenido mucho volumen de juego y una buena preparación física. Estamos bastante bien en el gimnasio y, bueno, espero que sea una temporada buena y encantado de formar parte del equipo y espero que todo vaya bien. Es una de las verbenas populares más antiguas de la ciudad y el programa de este año llega especialmente cargado de eventos. Hablamos de las fiestas populares del barrio de Pilar Miraflores, organizada por la Asociación de Vecinos Vázquez Clavel, tendrá lugar el próximo fin de semana. En la Asociación de Vázquez Clavel, Pilar Miraflores ya tienen todo organizado para uno de los acontecimientos más importantes para su barrio. Y es que su verbena en honor a la Virgen del Pilar acumula ya más de 45 años de historia. Arrancará el día 10 de octubre y concluirá el próximo 13, teniendo como sede ferial la calle José Luis Morales. Tenemos la oportunidad de disfrutar de una programación variada para todas las edades y pensada para cada uno de nosotros, para que encontremos siempre ahí un motivo para compartir, para convivir y para disfrutar con la familia y con los amigos. En esta ocasión, el pistoletazo de salida de la verbena, el pregón, estará a cargo de un vecino muy participativo y orgulloso de su barrio, Pablo Pinto. Será el primer día, en la misma noche, que la coronación de las reinas y damas. Factor inmobiliario, vecino del barrio de Miraflores, apasionado de deporte, de la música, compasista, chiricotero, que nos va a llenar seguro la noche de risas y divertimentos. El público infantil contará con fiesta propia y una zona de atracciones. El adulto podrá disfrutar de música en directo y de una barra con precios muy populares, además de concursos como el de salsa o de pasodobles. Tampoco faltarán las actuaciones de las academias de baile o la tradicional paellada popular. Por supuesto, la devoción a la Virgen del Pilar también se verá reflejada con actos el sábado y el domingo. El día 11 de octubre, que tendremos en horario de 10 a 2 en la capilla de Reino de Aragón, ofrenda floral para todos los vecinos, todo el que quiera estar un ratito con la Virgen, allí estaremos. Y ya luego, el día 12, la misa a las 19 horas, la procesión y a su capilla en Reino de Aragón. Toda la información al detalle pueden consultarla en la web del Ayuntamiento o en las redes sociales de la Asociación de Vecinos Vázquez Clavel-Pilar Miraflores. Media decena de establecimientos participarán en la próxima ruta de la etapa de San Pedro Alcántara, un anticipo de la feria que se centrará en la Plaza de la Libertad. Un evento de proximidad en el que la gastronomía será la gran protagonista, pero habrá más, como por ejemplo actividades y música en vivo. Cinco establecimientos participan en la ruta tapera de San Pedro Alcántara, que se celebra el 12 de octubre en la Plaza de la Libertad, como antesala a la feria que arrancará el día 15. Una jornada de ocio en familia que también busca impulsar la actividad de los establecimientos de proximidad. Cinco establecimientos que participan en la ruta tapera, que ponen la consumición y la tapita, son el catre, la bodeguita de las pipas, bar Ayala, Sansa y el bolilla. En esos cinco establecimientos podéis tomaros la tapa con la consumición. Y que lo que se busca fundamentalmente es generar un ambiente de preferia y especialmente generar también un ambiente de ocio diurno, donde va a haber música pero un horario limitado para no molestar a los vecinos de la Plaza Libertad. La iniciativa trata además de dar vida al casco urbano de San Pedro Alcántara, con una actividad en la que no faltará la música en vivo, a cargo de grupos flamencos locales y también entretenimiento para los más pequeños. Un evento familiar, también en esta ruta tapera tendremos un castillo hinchable gratuito para los más pequeños, para quien quiera asistir con la familia, pues bueno, tiene la ventaja de que tiene a su hijo jugando con los castillos, con diferentes actividades que habrá para los más pequeños de manera gratuita. Esta es una de las tres rutas taperas que se organizan cada año en San Pedro Alcántara, el Día de Andalucía, el Día del Trabajo y la Festividad de la Hispanidad. La muestra de escritura creativa del programa Marbella Crea se aproxima a su final, concluirá a principios de noviembre, pero ayer los finalistas tuvieron la ocasión de defender sus trabajos. Con el jurado presente leyeron sus obras y mostraron toda su pasión. La muestra ha vuelto este año tras el parón de 2023. Los 21 finalistas de la muestra de escritura creativa de Marbella Crea tuvieron la oportunidad de leer sus obras ante el jurado en la Biblioteca Central Fernando Alcalá. Los jóvenes demostraron su pasión y también el agradecimiento ante la oportunidad que les brinda esta actividad de la Delegación de Juventud. Es un monólogo del siglo de oro español. Yo soy actriz, he estudiado teatro y vengo a hacer un homenaje a mi carrera. En este poema trato un poco el tema de la muerte, que se concibe como algo malo y no tiene por qué ser así, porque al fin y al cabo es el paso final de la vida. Yo escribo poesía desde los 14 años, tengo libros de poesía escrito. Es que la poesía es lo que más me gusta. La gran final está prevista para la primera semana de noviembre. El ganador recibirá un premio de 1000 euros. Estamos preparándola para hacerla en el cine Kinépolis, una edición totalmente diferente. Además, se seleccionarán artistas que actuarán también en esa final. Y lo que digo, lo más emocionante de este año, que no se ha hecho en otras ediciones, es que ninguno va a saber quién puede ser el posible ganador. Y hasta el último momento vamos a tener esa curiosidad y esa expectativa dentro de esa gran gala final. Tras el impas del año pasado, el Ayuntamiento ha organizado la decimotercera edición de Marbella. Marbella crea que en esta ocasión cuenta con cuatro categorías para fomentar y apoyar el talento artístico de los jóvenes. Marbella ha vuelto a celebrar el Día de la Reunificación de Alemania con una jornada de convivencia y una fiesta en la Glorieta de la Fontanilla. La comunidad germana, junto al Ayuntamiento y el Club de Leones de Marbella, festejó la señalada fecha del 3 de octubre de 1989 con música en directo, animación y, por supuesto, productos típicos alemanes. La comunidad alemana está dando un impulso, creciendo de manera importante. Ya son casi los 2.000 ciudadanos empadronados en nuestra ciudad. Y este año, como no puede ser de otra manera, conmemorando el aniversario de la reunificación de Alemania, una fecha muy importante porque marcó sin duda el destino de Europa y del mundo. Fue un acontecimiento histórico y, como no puede ser de otra manera, como te digo, ayudando y acompañándoles en todo. El Costa del Vole inicia este sábado su tercera temporada consecutiva en la Superliga 2 de voleibol. Un ilusionante proyecto con ciertas novedades. La primera en el banquillo, con el estreno de Marcelo de Estefano, en sustitución de Daniel Palacios. La primera jornada se jugará en Tierras Levantinas. A las 7 de este sábado, el Club Deportivo Costa del Vole visita al Vole y Villena Petrer en la primera jornada de la Superliga Masculina 2. Comienza así el equipo Marbella y su tercera temporada en la segunda máxima categoría del voleibol masculino nacional. Veo al equipo motivado, lo veo con mucha ilusión para afrontar esta temporada. Y con muchas ganas, lo veo muy reforzado. Y la verdad que, bueno, con muchas ganas de empezar y dar todo lo que podemos dar, que la verdad que da mucho. El equipo licantino venció la pasada campaña dos veces a los marbellíes por el mismo marcador. 3-0 en el Serrano Lima y 3-0 en el pueblo petrelense. Son un rival fuerte. Sabemos que las últimas temporadas han tenido unas muy buenas temporadas. Pero la verdad que afrontamos este partido con mucha ilusión, ya que somos un equipo prácticamente que trabajando en conjunto. Somos nuevos, por así decirlo, en plan, en cuanto a trabajo de mucha gente hay nuevas. Son muchos niños que son juniors, otros son más pequeños incluso. Pero lo vemos un rival que al final hemos hecho nuestro trabajo en esta pretemporada. Los hemos estudiado bien. Tenemos muchas ganas de jugar contra ellos. El Costa del Boli afronta la competición con muchas caras nuevas. Un proceso de renovación que ha incluido al entrenador. Marcelo de Estefano, con gran experiencia en este deporte al más alto nivel, debuta con el conjunto costasoleño. La carrera urbana de San Pedro Alcantar se celebrará. Es una de las pruebas más tradicionales del calendario local y regresa el próximo 12 de octubre. Es una jornada familiar que combina la competición con la convivencia. El Club San Pedro Atletismo es el encargado de organizarla. 28 años lleva celebrándose la carrera urbana San Pedro Cus. Este año llega una nueva edición. Será el 12 de octubre con un recorrido rápido por el paseo marítimo y por las avenidas cercanas. El Club San Pedro Atletismo organiza la prueba con diferentes categorías y trayectos adaptados por edades. Celebra su vegesimoctava edición, 28 años celebrándola, lo cual quiere decir que lógicamente tiene un mérito importante, sobre todo por la permanencia en el tiempo, a pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias que no hemos encontrado, incluido pandemia, que aquí, a pesar de todo, estén aquí. Empezamos a las 10 de la mañana con la categoría absoluta, que corre en 5 kilómetros, dos vueltas aquí al recorrido por las avenidas principales del paseo marítimo. Esa categoría comprende las edades desde junior hasta veteranos. Seguidamente, desde las 11 de la mañana, empezamos con las categorías menores, que desde cadetes, infantiles, alevín, benjamín, prebenjamín y mini prebenjamín, completarán distancias adaptadas a su edad. Las inscripciones se pueden formalizar hasta el 10 de octubre a través de la página web del club. No aceptaremos ni inscripciones fuera de plazo, ni inscripciones una vez que superemos las 800 personas. Con esas 800 personas no quiere decir que nos marquemos un récord, ni mucho menos, sino que vamos a ir creciendo cada año un poquito más. La carrera es el acto central del programa deportivo de la Feria de San Pedro Alcántara. El recorrido estará controlado por Policía Local y Protección Civil y, a su término, habrá trofeos para los primeros clasificados de cada categoría. Una jornada deportiva pensada para atraer la participación de familias al completo. Una carrera en la que el objetivo, aparte de practicar deporte al aire libre, es que sea un día, aparte de festivo, que lo es por ser el Día Nacional, sea un día en familia, sea un día deportivo, donde se pueda pasar un rato agradable en este magnífico paseo, como es el caso de San Pedro. Quinta jornada en el grupo 9 de Tercera Federación y el FC Marbelli visita el domingo a las 7 al Torre Don Jimeno. Los amarillos, décimos con 10 puntos, han ganado 2 y perdido 2 de los 4 partidos hasta ahora disputados. Su rival es uno de los equipos que, peor, ha empezado la campaña décimo-sexto, con un solo punto tras un empate y 3 derrotas. La Unión Deportiva San Pedro intentará, a domicilio, resarcirse de la dolorosa derrota que encajó en casa ante el Alaurino el pasado domingo. El conjunto, entrenado por Miguel Ángel Berlanga, ha perdido los dos encuentros que ha jugado en el Municipal Antonio Laranjo, pero ganó en Cantoria por 0 a 4. Toca ahora al cuadro rojinegro visitar al Alaurín de la Torre este domingo al mediodía. Ambos tienen 3 puntos de los 9 que se han disputado. Y el Atlético Marbella-Paraíso, que también compite en el Grupo 2 de la División de Honor Andaluza, donde marcha séptimo con 4 puntos, tiene un encuentro complicado. El domingo, a las 12 y cuarto, el equipo que entrena José María Pajares visita al líder, el Alaurino, que llega precisamente de vencer a San Pedro por 0 a 1. Los azulillos han ganado los 3 partidos que han jugado. Buenas noticias para el Marbella Rugby Club. La entidad ha confirmado que tras más de 7 años ha conseguido cerrar la deuda que tenía por una reclamación del pago del IBI. El problema se remonta a principios de 2017, cuando el Patronato Provincial de Recaudación embargó las cuentas de la entidad por una deuda solo saldada 7 años después, tras el pago de más de 170.000 euros. El club mostró su desacuerdo, entre otras cosas, porque la valoración catastral aplicada se ajustaba al plan de 2010, que fue declarado nulo. También argumentó que las instalaciones sobre las que se asienta son municipales. En la práctica, las deudas le han imposibilitado acceder a subvenciones públicas y han puesto en peligro su continuidad, no solo la de su primer equipo, sino la de toda la escuela de rugby, una de las más importantes de toda España. El Marbella Rugby Club pide a las administraciones que el caso sirva para hacer crítica constructiva y tomar medidas como la exención de impuestos a entidades sin ánimo de lucro. El sábado llegará a la provincia con cielos con intervalos nubosos y brumas y temperaturas en descenso. Máximas de 28 grados en Ronda, 29 en Antequera y 27 en Málaga Capital. En Marbella será un día con algo de nubosidad y termómetros que oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 26 de máxima. Los vientos serán variables flojos. El domingo tendremos temperaturas en ascenso, las máximas llegarán de nuevo hasta los 30 grados y el lunes arrancaremos semana con intervalos nubosos y termómetros que de nuevo se escalarán hasta los 31 grados en las horas centrales del día. Hasta aquí las noticias de este viernes 4 de octubre. Que pasen una feliz noche y un gran fin de semana. Hasta el lunes.